El día de hoy voy a compartirles un video, una clase sobre cómo practicar las escalas. Lo que hay que saber sobre las escalas es que son, bueno, es un conjunto de notas que están organizados, que están relacionados una con otra, ¿sí? Entonces podemos decir que es una sucesión, es una escalera, por eso se llama escala, es una escalera, una sucesión de notas y que gracias a estas notas de las escalas formamos nosotros las melodías y los acordes en una tonalidad. El término de escala con tonalidad están relacionados bastante, ¿sí? Es como que yo tengo, por ejemplo, una escala, ¿no? Una sucesión de notas, en este caso la que es más fácil es la escala de Do. Esto vendría a ser una escala. Ahora, la tonalidad vendría a ser esa misma escala y comenzar a a invalnar diferentes tipos de melodías, pero con las notas de esa escala. ¿Sí? Cuando yo comienzo a hacer música o melodías, ya no simplemente de arriba para abajo como una escalera, sino pilvanarlo de diferentes maneras, metiendo acordes, ese campo, ese conjunto de elementos que estoy empleando ahorita se llama tonalidad. ¿Sí? No sé si para que lo tenga más claro. Ahora, yo esos conceptos yo los doy más específicamente en el curso de teoría, donde sí ya entramos a hablar bastante sobre eso. Pero ahorita el tema es más que nada hacerlo algo práctico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se trabajan las escalas. Normalmente lo planteamos así. Primero hay que saber los componentes de la escala. La escala está formada por ocho sonidos, al que llamamos cada sonido un grado. Por ejemplo, tenemos, si vamos a hacer tonalidad de Do mayor, escala de Do mayor, entonces, si yo parto de Do, ¿Sí? que vendría a ser el grado uno, luego viene la nota Re, grado dos, ¿Sí? Mi, grado tres, Fa, grado cuatro, Sol, grado cinco, La, grado seis, Si, grado siete, y se vuelve a empezar, o termina en el caso, en el caso que queramos terminarlo ahí, sería el octavo grado. O también a uno le dicen grado uno otra vez, ¿No? Pero vamos a decirle grado ocho. ¿Sí? Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Es importante que ustedes lo tengan memorizado, esa sucesión de notas, ¿No? Fíjense cada distancia que hay de nota a nota. Ya para los que ya saben que es un Do en un Semitono, es recontrafácil. Vemos que del primer grado al segundo grado hay un tono, ¿Sí? Hay un tono. Del segundo al tercero también hay un tono. Pero del tercero al cuarto tenemos un Semitono. Ese Semitono se le dice Semitono Diatónico. Luego tenemos del cuarto grado al quinto grado un tono otra vez. Del quinto grado al sexto grado un tono. Del sexto al séptimo, otro tono. Y del séptimo al octavo tenemos otro Semitono Diatónico. Entonces, llegamos a la conclusión de que una escala mayor, en este caso estamos haciendo la escala mayor, ¿Ya? se está conformado por cinco tonos y dos Semitonos Diatónicos. Lo que ustedes tienen que tratar de aprender y memorizarse es en dónde se encuentran los Semitonos Diatónicos. Se encuentran del tercero al cuarto y del séptimo al octavo. Es importante que ustedes memoricen esa referencia, ¿No? Del tercero al cuarto grado Semitono Diatónico y del séptimo al octavo Semitono Diatónico. Las otras notas, las otras relaciones están formadas por un tono, ¿Sí? Es importante que ustedes manejen esa formación bien clara a la hora de practicar escalas. Lógicamente que ustedes en el curso de teoría si llevan conmigo estamos haciendo un trabajo bueno, escrito. Ahorita este video es más que nada práctico como para que las personas que de repente no sepan cómo trabajar o por último no saben qué es una escala, por así decirlo, les puede ayudar en algo, ¿Sí? Si tienen alguna duda, siempre me pueden pedirle de repente separadas, algo escrito que él le puede apoyar en esa información, ¿Sí? Por ejemplo, voy a partir ahora de Sol, o sea, mi tonalidad ahora es Sol mayor, entonces mi escala principal va a ser Sol. Acuérdense que están relacionadas tonalidad y escala. En este caso estamos hablando sobre la escala mayor. bien, entonces si partimos de Sol, ahora Sol va a ser grado 1, el grado 2 va a ser La, el grado 3 va a ser Si, y se acuerdan que le dije que del grado 3 al 4 tiene que haber un semitono diatónico y aquí justo está el semitono diatónico. Entonces sería el grado 4, sería Do, el grado 5, Re, del 5 al 6, un tono, Mi, del 6 al 7, era un tono, ¿Se acuerdan? Entonces, tiene que ser, si yo, no puede ser Fa, tendría que ser Fa sostenido, un tono, para que haya una distancia de un tono. Los que más o menos, bueno, los que no entienden sobre tonos, es muy simple, en el caso del piano es fácil verlo, un tono está formado por dos notas que se separan por una tecla en el medio, y un semitono viene a ser la tecla inmediata. Entonces, del 6 al 7 al 7 grado sería un tono y del 7 al 8, ¿Se acuerdan? que era semitono diatónico, entonces sería Fa sostenido y llegaría a Sol. Ese sería mi escala de Sol mayor, ¿Sí? Sol, grado 1, al 2 un tono, del 2 al 3 un tono, del 3 al 4 medio tono, del 4 al 5 un tono, del 5 al 6 un tono, del 6 al 7 un tono, y del 7 al 8 medio tono, semitono diatónico. Practiquenlo y de vuelta. Es importante que se lo memoricen. Es importante que se memoricen los grados también, que sea rápido el pensar, ¿No? Por ejemplo, le digo, vamos en Sol mayor, grado 7, allá. Estamos en Sol mayor, grado 5, 1, 2, 3, 4 y 5, grado 3, grado 2, grado 6, grado 8, grado 1, esa es la velocidad, grado 7 también, porque este es el grado 5 también. y así yo puedo ir haciendo cualquier tipo de escala, ¿No? O sea, de cualquier punto de partida, mejor dicho. Puede ser, ahora ya he hecho de Do, de Sol, si se dan cuenta, si se dan cuenta, aparece ya la primera alteración, ¿No? Que es el sostenido, que es el Fa sostenido, ¿No? Se acuerdan que el Do mayor era nada de alteración, el Sol ya tiene una alteración, por lo tanto, si se dan cuenta, la relación es de Do a Sol, es una quinta, 1, 2, 3, 4, 5, por lo tanto, que en quintas en quintas van a ir apareciendo los sostenidos y los bemoles. Por ejemplo, la quinta de Sol vendría a ser ahora Re, ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, ahora empezaría de Re, si yo empiezo de Re, ya van a tener dos alteraciones, dos sostenidos. Entonces, vamos a verificarlo, tenemos, ahora empezamos de Re, el Re es el grado 1, estamos en tonalidad de Re mayor ahora, Re, grado 1, del 1 al 2, era un tono, del 2 al 3, un tono, del 3 al 4, medio tono, o sea, un semitono diatónico, ahí está, del 4 al 5, un tono, del 5 al 6, un tono, del 6 al 7, un tono, entonces, si yo estoy acá en el 6, el 7, ¿cuál sería? Me dice que es un tono, entonces, tiene que ser obligatoriamente este, ¿Sí? Porque de aquí a aquí, hay un medio tono nada más, entonces, tiene que ser un tono, entonces, tengo de Si, sería Do sostenido, y del 7º grado, al 8º, que el 8º viene a ser lo mismo que el 1º, entonces, sería medio tono, ¿no? o su nombre es semitono diatónico, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos dos alteraciones propias de la tonalidad de Re mayor, siempre van a estar esas dos alteraciones en la tonalidad de Re mayor, entonces, tengo Re, tengo Re, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do sostenido, y Re, y va. El concepto es muy simple, esto es escala, ahora, una escala es, como le digo, una sucesión de notas, que sí, tienen un orden específico, y por lo tanto, ahí, se puede decir, están organizados, y hay un orden jerárquico, ¿no? o sea, alguien que cumple la función de principal, y después también, las demás notas, también, cumple un cierto rol dentro de la tonalidad. Ahora, y la tonalidad, o sea, la musicalidad, el hacer una obra musical, y aparte, tocar esas mismas notas, de las escalas, pero de diferentes, y el banar de diferentes formas, ¿no? Ya no hacerlo como escalera, sino hacerlo de repente, más, con sentido lógicamente, musical, y armónico, ¿no? Estoy usando las notas de las escalas, uso notas conjuntas, notas conjuntas, quiere decir, seguidas, ¿no? De sí, sigue do, de do, sostenido, re, pero también puedo hacer saltos, ¿no? pero siempre concluyendo hacia la nota principal, que es re, de eso se trata prácticamente, todo lo que es la tonalidad, el arte de ser una canción. Ustedes al comienzo tienen que hacer melodías, que parten de la escala, yo sé que ustedes de repente han visto, o han tocado una tonalidad, donde aparte de la escala, que uso esto, también usa otras notas, ¿no? Y también se escuchan bien, pero ya ese tema se amplía más en armonía, en otro tipo de, bueno ya más adelante les estaré explicando, porque también sí, se usa bastante. Digamos que las notas de la escala, se escucha todo, en orden, ¿no? Se escucha todo, armónicamente estable todo. ¿Qué pasa si meto una nota que no es de la escala? Va a sonar algo fuera, ¿no? ¿Escuché? Como que se va, se escucha algo, un intruso, por así decirlo, ¿sí? Cuando tocamos, todo dentro de la tonalidad, se escucha todo, en paz, se escucha todo, en orden, por eso que se, por eso que nosotros, cuando hacemos una canción, y queremos expresar eso, usamos notas, de las escala, nada más. si yo meto una nota que no es, se escucha que sale, se sale, ¿no? Ahora, que sea bonito, o que caiga, no caiga, que caiga, o puede ser que se escuche bien, va a depender de la, del momento que estás metiendo, y de la forma como lo metas, otra nota que no es, se emplea bastante, lógicamente que sí, ¿sí? Para darle más emoción a la canción, pero también tiene una forma, y bueno, eso les estaré explicando más adelante, vamos a ver cómo, emplear, o sea, cómo hacer, ahora ustedes, en casa, traten de hacer, todas las tonalidades, ¿sí? Acuérdense, empecé de do, luego de sol, luego empecé de re, que es la quinta, luego ustedes pueden empezar, ahora de la quinta de re, que sería re, re, mi, fa, sol, la, ahora sería la mayor, en la mayor, tienen que aparecer, otra alteración más, o sea, en tres, luego de la, sigo mi, y también tiene que aparecer, una alteración más, si siguen ese ritmo, van a aparecer, en total siete sostenidos, y ahí terminan lo que es, en cuestiones de lo que es, con alteraciones de sostenidos, luego tendrían que empezar, con las alteraciones de bemoles, ¿sí? Y ahí es al revés, o sea, en vez de hacer quinta hacia arriba, hacemos quinta hacia abajo, partimos de do, hacer la alteración, luego, la quinta de abajo sería, do, si, la, sol, fa, entonces sería, fa, mi siguiente tonalidad, para hallar las escalas con bemoles, y luego, bueno, ahí va a aparecer, en fa mayor, va a aparecer el primer bemol, que vendría a ser, el si, ¿no? grado uno, ¿se acuerdan? al dos un tono, del dos al tres un tono, del tres al cuatro, semitono, del cuatro al cinco, tono, del cinco al seis tono, del seis al siete tono, y del siete al ocho, semitono diatónico, ¿se dan cuenta? entonces, apareció, un bemol, fa mayor, ¿sí? entonces, sería, esto sería fa mayor, quiero seguir hallando, mis escalas con bemoles, ahora de fa, le bajo, una, una quinta, ¿no? y la quinta de fa, sería si bemol, no si a, sería si bemol, ¿ok? eso sería, el orden de las quintas, sería, quintas justas, ¿ya? quintas justas descendentes, así se le dice, quintas justas, son intervalos, la quinta justa descendente, de do, es fa, ¿sí? ¿cuántos semitonos hay? un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, por lo tanto, la quinta justa descendente de fa, sería, bajo siete, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, si bemol, ¿sí? la quinta justa de si bemol, sería, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, mi bemol, la quinta justa de mi bemol, sería, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la bemol, así van a ir, encontrando las quintas descendentes, y cada quinta que van haciendo, va a ir aumentando, un bemol más, obligatoriamente tiene que aumentarse, un, un bemol cada, cada, quinta que van bajando, ¿sí? igual también tienen que encontrar, el, el, el fa es un bemol, cuando hagan si bemol, van a encontrar dos bemoles, ¿sí? ya ustedes en casa lo tienen que desarrollar, y luego cuando hagan de mi bemol, van a encontrar tres bemoles, y así hasta llegar a siete bemoles, ¿ok? muy bien, ¿cómo vamos a practicar las escalas? siempre van a practicarlo con un metrónomo, ¿ok? vamos a, yo les recomiendo que empiecen con una velocidad 60, para que ustedes vayan aumentando la velocidad, llegada hasta 120, ¿sí? el modo es, bueno, no sé si me capta la pantalla, la idea es ir avanzando por octavas, la técnica, voy a hacerlo primero con la mano derecha, la técnica es la siguiente, yo toco hasta el grado 3, en la escala mayor, y paso el dedo 1, o sea, el pulgar, lo voy a pasar por debajo, para continuar, hasta llegar al dedo 5, eso es cuando quiero hacer solamente una octava, ¿sí? entonces sería, y bajo, igual, llego al dedo 1, el dedo 3 pasa por encima ahora, es bien importante que practiquen el paso del pulgar, un ejercicio que pueden hacer, es esto, tratar de que el pulgar pase rozando, esta parte de aquí de la mano, y que trate de llegar hacia la esquina del meñique, y tratar de no mover mucho los dedos, o sea, que no se mueven mucho los dedos, de hecho que se va a mover un poco, pero el movimiento tiene que ser el pulgar, el trabajo, ¿sí? esto practiquenlo unas 10, 20 veces, igual la mano izquierda, también, es importante que, que el pulgar, pase de manera, hábil, ¿sí? o sea, que no se endurezca, y que no sea difícil hacer esto, esto tienen que practicarlo, porque cuando hacen esto, es el pulgar el que debe pasar, ¿sí? por debajo, vamos a hacer así, dedo 3, y paso, acabo, he hecho una octava, ¿sí? ¿qué pasa si quiero seguir, a 2, a 3 octavas, entonces, ya tengo que hacer, otro paso de pulgar más, pero ya no después del dedo 3, sino después del dedo 4, escuchen, acá sí ya, tenemos dedo 3, pulgar, luego, llego al dedo 4, y, después del dedo 4, en vez de hacer el dedo 5, hago el dedo 1, otra vez, para volver a empezar, otra vez la serie, ¿estamos? entonces tenemos, bajando, dedo 1, paso el dedo 3 por encima, y, dedo 1, paso el dedo 4 por encima, ahora, es importante que maneje, ese orden, ¿sí? así de simple, no es tan difícil, la idea es practicar el pulgar, mano izquierda, la mano izquierda, hace el movimiento contrario, o sea, es como un espejo, ¿no? cuando yo voy a subir, hago lo que la derecha, estaría haciendo bajando, y cuando voy a bajar, hago lo que la derecha, estaría haciendo subiendo, es al revés, entonces, yo tengo, una octava primero, llego al dedo 1, paso el dedo 3 por encima, por encima, no por abajo, por encima, es, por debajo, sería imposible, entonces, paso el dedo 3, ahí, y termino con, el pulgar, para bajar, para bajar, es lo que haría, en la mano derecha, subiendo, entonces, llego al dedo 3, paso el pulgar por debajo, para terminar con el dedo 5, en el do, en el do, ¿qué pasa si quiero seguir, a dos octavas, tres octavas, entonces, el mismo mecanismo, después del dedo 1, paso por encima, al dedo 3, llego al dedo 1, ahora va a pasar, el dedo 4 por encima, ya no al dedo 3, sino al dedo 4, para que complete lo mismo, dedo 3, y cuando bajo igual, dedo 3, paso el pulgar por debajo, llego al dedo 4, paso el pulgar por debajo, tres, pulgar por debajo, para terminar, el orden es igual, igual, tres pulgar, ¿sí? cuatro pulgar, ese es el orden también, cuando estamos bajando, ese mismo orden que estamos haciendo, sobre el paso de pulgar, traten de, se emplea en casi todas las escalas, mayores, ¿no? bueno, no en todas, porque las que, más que nada, las que empiezan con tecla, todas las que empiezan con tecla blanca, se va a respetar ese orden, excepto la de, fa mayor, ¿sí? la de fa mayor, si no respeta, después del dedo 3, ese pulgar, porque no se podría, no se puede hacer esto, ¿sí? ese sería, la única escala, que no, no correspondería, a ese orden, pero las demás, que empiezan con tecla blanca, o sea, la de do, la de re, la de mi, la de sol, la de la, la de si, va a tener ese mismo orden, 3, 1, 4, 1, un ejercicio técnico, que pueden practicar, para lograr, al comienzo, le va a costar, el paso del pulgar, porque se tiende mucho, a acentuar el pulgar, se eleva el pulgar, porque el pulgar, es un dedo muy pesado, practiquen solamente eso, como un pivote, ¿no? ¿cómo lanzó mi muñeca? ¿ok? ¿ok? pues eso tiene que trabajarlo lento, y céntrese en ese paso del pulgar, primero, sin lanzar la muñeca, sería, ahora lanzando hasta aquí, ahora lanzando hasta aquí, tiene que sonar, como si fuera, estuviera tocando esto, ¿sí? pero ahora con el paso del pulgar, ¿sí? una vez que termino eso, ahora practico, el dedo 4, el 1, que es más difícil, porque es más lejos, este es el que le va a costar más, ¿sí? así que esto tiene que trabajarlo lento, y, dedicarle bastante tiempo, una vez que tengan eso, ya, pueden hacerlo, igual, lo mismo que hacen con la derecha, con la izquierda, pero acá bajando, acuérdense, el trabajo, acuérdense que es mecánico, es que hay que trabajar bastante, muchas repeticiones, como para que, se automatice, la digitación, ¿sí? igual, cuando voy a hacer el dedo, el 4, el 1, luego, vamos, una octava, el objetivo es llegar a tocar manos juntas, ahora el tiempo va a depender, de cuánto practiquen ustedes en casa, y que tan persistentes sean, porque, al comienzo parece algo bien difícil de hacerlo, yo les recomiendo, les voy a dar una forma como practicar, les recomiendo manos separadas primero, no junten todavía, por lo menos, no sé, la primera semana, o las dos semanas, no junten, tratan de hacerlo separado, para que agarren, técnicas, o sea, para que sea algo, que sea, mecánico, ¿no? ¿sí? es de la siguiente manera, yo, el metrónomo lo pongo a 60, y voy a trabajar de la siguiente manera, primero en negras, ya saben que el tiempo del metrónomo está en negra, y luego, a dos octavas, corcheas, a tres octavas, tresillo, y a cuatro octavas, semicorcheas, empiezo, primera octava, negras, lento, sonido parejo, dos octavas, corcheas, tres octavas, tresillos, cuatro octavas, semicorcheas, ¿ve? y así van a practicarlo, ahora, cada pase pueden practicarlo, no una vez, sino por negras, unas cinco veces, por corcheas, otras cinco, y así, ¿ok? en el caso de, las negras es fácil, porque van junto con el metrónomo, acuérdense, corcheas, de división, o sea, taca, 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 ¿sí? Tresillos, agrupación de tres, ¿sí? por cada tiempo, pueden decir, tresillo, 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 cualquier palabra que tenga tres sílabas, ¿no? o, música, 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 después ya, bueno, sin decirlo, ¿no? Ayuda bastante, ¿sí? Yo lo recomiendo que ayuda bastante, y para las semicorcheas, caramelo, 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 ¿no? o cualquier palabra con cuatro, mariposa, mariposa, bueno, las que quieran, ¿sí? Caramelo, 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 dice mi costilla ya es un poco más rápido lo que practiquen acá con la mano derecha hagan lo mismo con la mano izquierda pero en su correspondiente octava igual, negras ok bueno ya para no hacerlo tan largo del video si me entienden lo que tienen que hacer lo voy a hacer solamente una vez ok ok esa es la forma como deben trabajar y lógicamente que por eso se le pide un teclado mínimo de 5 octavas cuando uno estudia música o piano lo ideal es un piano como éste que es 88 teclas pero si tienen de 5 no se preocupen trabajó a lo menos separadas y tienen que recorrer todo el piano bien eso sería todo este vídeo simplemente ha sido para hablarles netamente de la escala que es una escala y cómo hacerlo algo práctico y lo más importante es cómo trabajarlo porque muchos se preguntan se sienten como que están en el aire y como que no entienden un orden entonces ese es el orden que se trabaja formalmente empecé en 60 ustedes tienen que ir a 70 80 la idea es llegar a 120 ya 120 es en semicorchera ya está en una buena velocidad pero eso va a tomar tiempo y no es tan fácil yo les recomiendo que las primeras semanas háganlo hasta 80 si pueden a 100 bien pero tengan cuidado de que esté sonando bien siempre con una supervisión en este caso bueno los que desean me pueden enviar sus vídeos y como lo están practicando y yo les puedo ir diciendo no si está bien o mal y qué cosas les puedo ayudar bien amigos eso sería todo espero que les les ayude este vídeo y nada seguir trabajando y que el camino es largo pero hay que seguir siempre hay que ensayar bastante